hola buenas a todos aquí estamos con un fallo chelte de nuevo y nos toca averiguar lo que le ha sucedido a la abuelita y rescatar a la repartidora de comida wow retastopo van a durar menos de aquí redisparo de lanzamisiles extra y ya va a ser rápido eso de la abuelita es un ensanguinario y Ya está acabado Gracias por venir Nos vemos en el próximo capítulo Así que hasta pronto